Te amo, te amo, sólo me puedo decir Te amo, te amo, sólo me confía en ti Te amo, te amo, te amo, sólo me confía en ti Te amo, te amo, te amo, sólo me confía en ti Te amo, te amo, sólo me confía en ti Te amo, te amo, te amo, sólo me confía en ti Te amo, te amo, sólo me confía en ti Te amo, te amo, sólo me confía en ti Te amo, te amo, te amo, sólo me confía en ti Te amo, te amo, sólo me confía en ti Te amo, te amo, sólo me confía en ti Pues de ti Señor, siempre confía en ti Y me amaré hasta el fin Te amo, te amo, te amo, sólo me confía en ti Gracias por ver el video.